Música Siempre lo mismo debajo del sol El tipo que te gusta no te llamó A él no le preocupas y yo me muero por ti ¿Qué situación? Llegas a clase de muy mal humor Tu héroe de seguro hoy te plantó Si un día te decides encontrarías amor Aquí en mi corazón Si te acercas mucho me pongo nervioso Basta que me miras y me vuelvo loco Hay una luz encendida por donde caminas Y tú que ni te fijas Si te acercas mucho me pongo nervioso Basta que me miras y me vuelvo loco Hay una luz encendida por donde caminas Y tú que ni te fijas Siempre lo mismo cansado estoy yo De ser el tonto que llora tu amor Por mí no te preocupas y yo me muero por ti ¿Qué situación? Salas a clase de muy mal humor Miro de lejos muero de pasión Si un día te decides encontrarías amor Aquí en mi corazón Si te acercas mucho me pongo nervioso Basta que me miras y me vuelvo loco Hay una luz encendida por donde caminas Y tú que ni te fijas Si te acercas mucho me pongo nervioso Basta que me miras y me vuelvo loco Hay una luz encendida por donde caminas Y tú que ni te fijas Oh 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 Hay una luz encendida por donde caminas Si te acercas mucho, me pongo nervioso, basta que me mires y me vuelvo loco Hay una luz encendida por donde caminas y tú que ni te frías Si te acercas mucho, me pongo nervioso, basta que me mires y me vuelvo loco Hay una luz encendida por donde caminas y tú que ni te frías